Bueno, antes de francamente, Interzona, está nuestro invitado de hoy, Carlo Benedetti, presidente de ANPIC, la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado. Gracias por estar aquí, entendemos que la agenda ya está muy cargada, ya estás a punto de que esto ocurra, ¿no? Sí, estamos a punto. Estamos a punto de arrancar. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? ¿Qué novedades de este ANPIC Otoño-Invierno 2014? Hay muchas novedades en ANPIC. Bueno, antes que todo, quiero recordar la fecha. La fecha es muy importante. Empezamos el 5 de noviembre para terminar el 7 de noviembre aquí, como siempre, en León, Guanajuato, en el Poliforum. Novedades. Te puedo comentar de cómo vamos con las afluencias, con las participaciones. Este año tenemos una buena participación de expositores. Llenamos 1.200 stands con un crecimiento comparándolo al año pasado. Esto es muy interesante. Esto significa que sí, tenemos un mercado contraído, tenemos problemas a nivel económico, pero la confianza en las proveedurías sigue siendo fuerte y seguimos empujando mucho nuestro sector. Tenemos 370 expositores, 985, si no me equivoco, marcas representadas en ANPIC. También presencia de expositores extranjeros, como de costumbre en nuestros eventos, que es un evento internacional. Yo pienso que es el evento internacional más importante del estado de Guanajuato. En la Feria de América, además. En la Feria de América, donde tenemos participación de verdad a nivel internacional. En la Feria de América, la tercera a nivel mundial como importancia para el sector de la proveeduría del cuero calzado. Ahora, nadie tiene duda de lo posicionado que se encuentra ANPIC. Yo entiendo que más bien cuando creces o decreces, obedece a los ritmos de la industria. Porque la marca ANPIC, bueno, pues, difícilmente crecerá si la industria permanece estancada y van de la mano, ¿no? Claro que sí. En esta ocasión estamos apostando muchísimo en lo que es la atracción de visitantes extranjeros. Nosotros trabajamos mucho en los que la presentación también de moda se hizo hace más o menos mes y medio una presentación previa a la feria con tendencias muy anticipadas. Hay que considerar que nosotros estamos presentando la temporada otoño-invierno 2015-2016. Con un año de anticipación, este nos ha posicionado a nivel internacional como una feria importante. Nos ha ayudado también en generar la propuesta en los tempos, en los términos adecuados para ayudar y colaborar siempre más a fondo con nuestros clientes, los fabricantes de calzado mexicanos e internacionales. Platicábamos la última vez que, bueno, esta es la primera feria que ocurre después de los anuncios de, no sé si llamarle protección, pero sí de compromiso gubernamental con la industria del calzado para evitar las prácticas frondulentas, sobre todo en la importación. No sé si sea muy pronto, pero esto le ha dado un nuevo aliento a todo el sector. Esperamos que sí. Este decreto que hizo el presidente, nosotros estamos seguros que va a apoyar a los empresarios que estamos trabajando en este sector. Esperamos también que este decreto pueda, el día de mañana, cuando ya estará bien consolidado, extenderse también a otros productos, que son los productos propios de la proveeduría. Como ya comentamos en otras ocasiones... Porque ahorita es producto terminado. Sí, en este momento el producto que entra en el decreto, el producto terminado, la proveeduría todavía está en el limbo. Esperamos que el día de mañana también la proveeduría pueda tener este tipo de control. No es una protección, sino una salvaguarda contra operaciones desleales o incluso contrabando. ¿Les está afectando? Ha afectado mucho la proveeduría. ¿Cómo ha afectado el calzado? Nosotros confiamos que los fabricantes de calzados mexicanos compren proveeduría mexicana. Y entonces cada calzado que no se ha producido... Que haya lealtad interna en el sector también. Exactamente, que haya lealtad. Entonces cada calzado que se ha dejado de fabricar en México debido a una importación que viene de afuera... Es un componente de la proveeduría menos que sea utilizado. Entonces todo lo que ha pegado a la industria de calzado ha pegado directamente también a la industria proveedora. Como captadores de mano de obra, ¿en qué situación se encuentra en este momento la industria de la proveeduría? ¿Son importantes ustedes en el mercado laboral? Sí, damos trabajo a muchos empleados. Muchas familias dependen de la proveeduría. Afortunadamente hemos controlado nuestro empleo y mantenido nuestro empleo gracias a los procesos que tenemos desde varios años de diversificación del sector. Sabemos, y terminamos de comentarlos ahora, que el problema en este momento, el problema de la fabricación de calzado ha sido un poco fuerte. Pero gracias a la diversificación, los proveedores y los asociados de Ampic hemos podido mantener nuestro empleo y en algunos casos también aumentarlo. La diversificación hasta sectores como el mueble, como la automotriz, que en este momento da señales de grandes crecimientos aquí en Guanajuato sobre todo. Confiamos que tenga un crecimiento superior. Las empresas están preparando siempre más. Ahí es necesario tener empresas certificadas, empresas con una capacidad de respuesta mucho mayor de la que tenemos ahora, pero estamos trabajando en esto. Nos ayudará también el acuerdo que tienen las grandes armadoras de tener un contenido regional superior al 60%. Eso significa desarrollar una proveeduría local siempre más fuerte y le urge a las armadoras desarrollar proveeduría. Y ahí estamos nosotros como Ampic. Levantamos las manos, estamos disponibles a hacer todo lo que sea necesario. Muy pronto puede ser hasta cambiar la proveeduría, no solo la industria del calzado. La industria proveedora tiene un horizonte muy amplio. Sí, la industria proveedora es proveedora de todo. La proveeduría tiene que proveer desde el automóvil hasta el agroalimentar, el calzado, el vestido. Nosotros estamos abiertos a todas las industrias. Claro que nuestro principal mercado en este momento, y lo hará por varios años todavía, es la industria del cuero, del calzado, porque de ahí provenimos, con estos crecimos, con estos estamos todavía dando de comer a muchas familias. Ahora, forma parte de la asociación y del trabajo del sector de proveedores los intangibles, digamos las marcas, el diseño. ¿Esto cómo se ha venido comportando? Es muy importante, muy importante generar marcas. En este momento México... También es un proveedor, ¿no? El que sabe hacer branding, el que sabe manejar, no sé, mercado técnico, esquemas de comercialización distintos. Sí, también esto es proveer un servicio. Sí, ¿no? Pero, sí, como te he estado diciendo, México es deficitarios en este momento en la generación de marcas. Hay que trabajar muy fuerte. Tenemos un potencial interesante. A nivel internacional, ahora México, yo lo considero un país de moda, porque muchos países a nivel europeo y Estados Unidos... De repente, no por cosas muy buenas. No, bueno, sí. Pero bueno, hay que apostarlo. Pero también se están volteando a México porque ven un potencial de crecimientos interesante. Tenemos que aprovechar de esto y tenemos que generar marcas país, marca país y marcas... ¿Hasta región? O regionales, sí, estoy de acuerdo. Bueno, en tu tierra... Sí, usa mucho. Milán, por ejemplo, ¿no? Sí, usa mucho, sí. Bueno, me comentabas que hoy tuvieron un importante acuerdo con Confose, que era una novedad importante. Hoy, sí, hoy se lanzó y se divulgó una nueva iniciativa que sale de Ampic, pero al final fue llevada a cabo por un grupo de empresarios que crearon un consorcio de exportación. Ampic, desde varios años, aparte de la diversificación, ha apostado muchísimo en promover las exportaciones, en promover los productos mexicanos afuera. Y ahí se... y ahora, hoy, podemos anunciar la creación de un consorcio de promoción para la exportación, que se conformó gracias a apoyo de Ampic, gracias a apoyo también de Confose, los cuales... ¿Es estrictamente estatal, con financiamiento, con apoyos del Estado? Bueno, es una iniciativa privada, las cuales ha tenido un apoyo para la conformación del consorcio a nivel de imagen, de registro de marca, de elaboración de estatutos de esta sociedad que se formó a nivel de consorcio. Ahí participan empresas todas certificadas en ISO y certificadas también con nuestro programa Mexican Sourcing Quality. Es un primer paso para que se puedan generar, en la primera semilla, para que se puedan generar más consorcios sectoriales, no solamente en el sector del cuero calzado, porque sabemos que hay muchos intereses en el vestido, en el textil, de crear eso un consorcio para poder, en conjunto, unir esfuerzo y salir afuera a promover nuestros productos locales. Un poco esta idea de clústeres, que se está manejando mucho en Guanajuato. Un poco esta idea de clústeres, sabemos que compartir experiencias en varios mercados, en conjunto, puede ahorrar tiempo, puede ahorrar gastos en investigaciones. El ser asociados lleva también una ventaja, no solamente a los asociados, sino a los potenciales clientes, los cuales pueden consolidar un embarque, recibir la muestra de un grupo de empresas que son proveedoras y entonces generar un servicio también mucho más atractivo a los potenciales clientes. Es una ventaja para nosotros, los consorciados que queremos exportar, pero también para un potencial cliente que puede comprar un paquete completo para su necesidad. ¿Cuántas empresas lo integraron? En este momento, el consorcio Semilla está conformado por cinco empresas, las cuales ya es un año que están trabajando la conformación, pero está abierto a que a todas las empresas que quieran participar o están dispuestas en crear un consorcio propio. Este consorcio está dispuesto a ceder el conocimiento, todo lo que se trabajó en este año con los asesores, los consultores que vinieron de Europa para asesorar al director del consorcio, los cuales están dispuestos a ceder su conocimiento y ahorrar tiempo y dinero a otros empresarios que quieran asociarse. Muy bien, Carlos. Entonces, en una semana más estaremos ya abriendo ANPIC. Invitar a quienes nos están escuchando, ¿qué puedan encontrar? Pues los que estén interesados, las gentes pertenecientes al sector, ¿no? Bueno, pueden encontrar todo lo que necesitan en la proveeduría para la fabricación de un calzado, desde la maquinaria hasta la piel, la suela, la forma, el hilo, el textil, los cerrajes, las piezas que no se ven en un calzado, pero que son muy importantes para el calzado. O sea, en una industria tan consolidada como esta, donde ya todo el mundo más o menos conoce a sus proveedores, de todas maneras, alguien puede acudir y encontrarse con una ventaja. Claro, siempre hay nuevas ofertas. Habrá en esta ocasión nuevos empresarios que se presentan por primera vez y entonces la posibilidad por un visitante de encontrar una proveeduría alterna. Habrá la posibilidad de confrontar ideas con gente que viene de otros países. Tenemos un buen preregistro de visitantes extranjeros. Habrá la posibilidad de visitar nuestro área de moda, donde se presenta la nueva tendencia. Tenemos los expertos que pueden asesorar y aclarar algunas dudas que puede tener cualquier fabricante en ver colores que no le cuadran. Vamos a tener también conferencias muy interesantes en varios sectores. En varios sectores. Será, presentará Enkel, que es una empresa alemana, una conferencia. Tenemos una conferencia de Artecola, una empresa brasileña. Tenemos la conferencia de Satra, una empresa de Reino Unido que nos presentará y hablará de qué significa certificar un producto. Y además de las conferencias de los locales, de los mexicanos y de nuestro departamento de moda. Análisis de mercado se hacen en este mundo tan globalizado ahora, donde de repente se mueven mucho las cosas de un mercado a otro y se generan alternativas. Y en Estados Unidos hay recesión, probablemente en Asia, etc. ¿Ese tipo de información fluye también? Este tipo de información lo tenemos disponible en Ampic para todos los asociados que quieran acercarse. Ahí tenemos informaciones sobre la tendencia de los mercados, sobre los nuevos mercados que se están abriendo. Tenemos también en algunas ocasiones requerimientos muy específicos que se van a canalizar en función de la oferta que tienen los asociados. Recibimos en algunas ocasiones requerimientos de clientes de Centroamérica que requieren un producto muy específico. Y con nuestra base de datos podemos canalizar ya. También se puede ayudar a pensar nuevos negocios. Exactamente. Son muchos de los servicios que Ampic, como asociación da Ampic, no es solamente la Feria de América. Es un organismo empresarial que da muchos servicios, desde las certificaciones hasta la transferencia de conocimiento con el Consorcio de Transferencia Tecnológica que se conformó allá. Y además de esto, muchísimos otros servicios. Hay que aprovechar, acercarse a Ampic, conocer mucho más lo que podemos ofrecer como asociación. No es solamente una feria, aunque sea la tercera feria más importante a nivel mundial. Es un gran espacio para hacer negocios. De 5 al 7 de noviembre. Muy bien. Ahí en el Poliforum, precisamente. Exactamente. Me imagino que ya... La invitación está abierta a todo. Y los hoteles de la ciudad, pues ya hay que apurarse porque va a haber poco lugar, ¿no? Sí. Justamente estaba entrando aquí cuando recibí la llamada de un extranjero que me estaba... Me conoce, es un amigo, y me estaba pidiendo, ayúdame porque no encuentro los hoteles. Entonces, eso significa que... León está a media hora de muchas ciudades. Sí. También hay alternativas. Pero bueno, es un éxito siempre Ampic. Un éxito de visitantes, un éxito para la industria también. Una oportunidad más que un éxito de conocer cosas nuevas. Todos invitados, de verdad. Tienen que aprovechar de este evento. Y no tenemos que olvidar que a final del mes tenemos otro evento muy importante para el sector, que es el Congreso Mundial de Calzado. Sí. Donde Ampic tiene... Por primera vez en México. Tiene una participación en la organización. Por primera vez en México. Estamos orgullosos de tenerles aquí los más importantes. Se van a ligar mucho los eventos. Claro, claro. Y te vamos a invitar para que nos platiques de eso también, ¿te parece? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Carlos Benedetti, presidente de Ampic, la feria de la proveeduría, la feria de América que está a punto de iniciar la semana en quinta. Yo le agradezco mucho su presencia aquí. Vamos a una pausa.